...por doña María del Mar, Sánchez Muñoz, relativo a cesión de espacios para la Biblioteca Pública de Andalucía. Pues tiene usted la palabra para su ruego, señora Sánchez. Gracias. Bueno, seguimos con bibliotecas desde este grupo municipal. Como decía, nosotros no teníamos metido en esa moción que ha presentado mi compañera Lorena, el tema de la Biblioteca de Andalucía, pero sí lo traíamos a ruego. Nada que decir en cuanto a la historia de la Biblioteca Andalucía, todos lo conocen. Solo falta una decisión y es lo que pedimos en este ruego. Lo que rogamos es que por fin el equipo de gobierno inicie cuanto antes las actuaciones necesarias para ceder espacio, edificios a la Junta de Andalucía para la construcción y habilitación de la sede de las bibliotecas de Andalucía, siendo valoradas las distintas propuestas por la Comisión de Cultura de este ayuntamiento. Es decir, la importancia de esta biblioteca de Andalucía la conocemos todos. Sabemos que gestiona todas las bibliotecas de la comunidad, que guarda el patrimonio y que además es central para la red de lectura de toda la comunidad. Por tanto, la importancia no la tenemos que volver a señalar aquí, lo que sí tenemos que señalar aquí en los 23 años que hemos tenido para buscarle una sede en condiciones y todavía no lo hemos conseguido. Rogamos, por tanto, la cesión de ese espacio, de ese edificio, para que por fin tenga su sede aquí en Granada. Gracias. Gracias a usted, señora Sánchez. Por parte del equipo de gobierno… Gracias. 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 Gracias.